Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Call of Duty en el cual vamos a estar hablando acerca de nueva información que nos apunta de que va a haber un nuevo mapa en Warzone y un nuevo evento. Así que bueno, comencemos. Se ha filtrado nueva información acerca de un nuevo posible evento en Warzone, con ello un nuevo mapa. Se ha filtrado un evento que se va a llamar Plaga. Con esta filtración también se han filtrado varios audios que nos da un poco de contexto acerca de cómo va a ser este evento. Salieron varios minutos de audio, pero dentro de estos audios los más importantes son los siguientes, les voy a decir. Extracción cancelada, está solo soldado, la nuclear está en camino hacia Verdansk. Estos son los audios que se ha filtrado y la posible fecha de salida de este evento podría ser mañana 10 de marzo o el 11 de marzo. En un poco de sentido el 10 de marzo porque es el primer aniversario de Warzone, así que puede ser que por ahí nos caiga el evento como parte de celebrar el primer año de Warzone. Para ir formulando la especulación acerca de qué es lo que va a tratar este evento, como saben hace muy poco hay un barco en el cual se encuentran varios zombies, el cual es como un nuevo evento que ha salido hace muy poco en Warzone con conjunto al nuevo evento de Outbreak en Coldward. Y pues por el momento nada más los zombies se encuentran en la zona del barco. Pero según lo que se sabe, lo que va a dar pie a este nuevo evento llamado Plaga es de que los zombies al parecer van a infestar el mapa de Verdansk, por lo cual se va a lanzar una nuclear al mapa y va a destruir el mapa de Verdansk por completo. Y el cual nos va a dar inicio al nuevo mapa de Warzone, que según lo que ya se sabía en un pasado va a estar formado por partes de lo que ya conocemos es los mapas de Bomba Sucia o de Outbreak. Seguramente habrá más zonas, pero gran parte de este nuevo mapa será lo que conocemos los mapas de Outbreak o Bomba Sucia de Coldward. También algo más que hace sentido junto a esta teoría, como saben hace mucho tiempo antes de que se revelara todo de Coldward habían varios teasers que iban revelando lo que vendría a ser hoy en día Coldward. Dentro de esos teasers pudimos ver que fueron revelando varios bunkers secretos dentro del mapa. Uno de estos bunkers contiene un misil que hace mucho tiempo se lleva especulando cuándo se va a lanzar, cuándo es de que este misil va a tener protagonismo en el mapa de Warzone. Y si actualmente en Warzone nos dirigimos dónde está este misil podemos ver que primero el bunker ya no es secreto, se puede acceder de todas maneras sin ningún tipo de código y que si accedemos hay dos cosas que cambiaron. La primera es que la puerta del ascensor está totalmente abierta, se puede ingresar que nos lleva a la misma zona donde estaba el misil y la segunda es que al lado del misil se encuentra un panel que como pueden ver hay un tipo de calavera algo que pueda hacer referencia a una cabeza de zombie que nos indica que hay un 5%. Según lo que parece es de que este sea el 5% de la contención de esta plaga y seguramente al momento del evento este llegue a 100% y pues la plaga se va a descontrolar por todo el mapa de Warzone y se va a tener que enviar este misil para la autodestrucción del mapa. Así que supongamos que el día del evento este porcentaje, esta máquina llegue al 100% y se nos revele el nuevo mapa de Warzone. También otra cosa que se acabó de filtrar hace muy poco es de que va a haber un nuevo arma melee tanto en Warzone como en Cold War que va a ser como una pala como la que están viendo en pantalla y según lo que se sabe va a estar disponible el 11 de marzo. Así que si me preguntan a mí yo creo que mañana 10 de marzo vamos a empezar viendo la preparación de este nuevo evento, la actualización y seguramente el 11 de marzo llegue seguramente el evento o ya mañana tendremos el evento. Recordemos que estas son filtraciones, cualquier cosa puede cambiar puede ser que el evento se aplace para finales de marzo a mitad de temporada pero dentro de lo que se sabe puede ser que llegue uno de estos días. Pero cualquier cosa los mantengo informado mi gente no olviden suscribirse, dejar ese like, activar las notificaciones para próximos videos y directos y más información de Call of Duty Cold War y Warzone que se viene ya mismo, bastante nuevo contenido. Así que nos vemos en el directo de hoy mi gente a las 5 y media hora de Ecuador vamos a estar jugando Call of Duty Zombies en directo así que los espero allá nos vemos en la próxima mi gente cuídense mucho adiós chau 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 Gracias por ver el video.